Existen muchos mitos acerca de la diabetes tipo 2 que causan mucho miedo y terror a aquellas personas que lo padecen o bien en aquellas personas que se autodiagnostican esta enfermedad por ver sus niveles altos de azúcar en ayuno. Y en este video te voy a compartir mitos muy frecuentes de la diabetes tipo 2 que te pueden llevar a ti o bien a tu médico tratante a un tratamiento inefectivo y mal orientado. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te dé una perspectiva diferente acerca de esta enfermedad. Y el primer mito es que la diabetes tipo 2 es irreversible, crónica, progresiva, incurable. Si esto fuera cierto, no existirían personas que llegan a la remisión, que es cuando ya no hay azúcar alta, no hay signos o síntomas de la enfermedad y no requieren medicamentos. Y estamos hablando la mayor parte del tiempo, gente que usó ya sea algún tipo de insulina o estuvo tomando algún tipo de medicamento. Si la diabetes fuera irreversible y progresiva, quiere decir que siempre va avanzando y siempre va ocasionando un daño. Esto entonces, cuando uno deja la insulina o deja los medicamentos, ¿qué tendría que pasar? Pues que el azúcar suba más, ¿no? Y no es lo que se observa en estas personas. Empiezan a cambiar su dieta, hacer ayuno intermitente o bien algún otro elemento que les esté subiendo el azúcar. Dejan medicamentos y el azúcar empiezan a tenerlo más bajo. Hay muchos casos que la misma insulina causa esta enfermedad. Y a la hora de ir reduciendo dosis, el azúcar va bajando. No se trata de quitar el medicamento y esperar que el azúcar baje, no. Se trata de yo cuidarme mejor, hacer lo que tengo que hacer para revertir esta enfermedad. Y aparte, en este proceso, ir retirando medicamento. Y es entonces cuando llegan a la remisión total. Si estas personas se hacen análisis y los comparas con las personas que no tienen y nunca han tenido diabetes, no vas a encontrar ninguna diferencia. Ninguna. Es más, casi te apuesto que las personas que llegan a la remisión total, como se están cuidando, esos análisis van a estar mucho mejor en comparación a otra persona que nunca ha tenido azúcar, que nunca le han diagnosticado eso, pero que no se cuida. O sea, vemos una mejoría en los triglicéridos, en la presión arterial, en el colesterol bueno, en cómo se sienten, en su composición corporal. Nada más que el sistema médico dice, no puedes llamarle curación a una enfermedad incurable, pero es lo que te digo. Esos laboratorios, en comparación de otra persona, están exactamente iguales. La mayor parte de las personas puede revertir la diabetes tipo 2. Ojo, tipo 2, porque hay otros tipos de diabetes. Con las indicaciones adecuadas. La segunda, el segundo mito más frecuente. Y esto yo creo más en las personas que en el sistema médico. Una vez que llegas a usar insulina, ya no la puedes dejar. Una vez que te indican insulina, quiere decir que ya estás bien avanzado y súper complicado. Totalmente falso. Hay personas que inclusive no tienen complicaciones, no tienen complicaciones, pero no quieren tomar una pastilla y tienen el azúcar bien alto y quieren apoyarse de un poquito de insulina unos meses en lo que revierten. Y no pasa nada. Una vez que inicias con la insulina, la puedes dejar, por supuesto que sí, pero va a depender que confirmes qué tipo de diabetes tienes. Si es una diabetes tipo 2 y además tu páncreas funciona bien con un péptido C, totalmente irreversible y la vas a poder dejar. Que tengo 20 años usando insulina, tengo un año, no depende del tiempo, depende de qué tipo de diabetes tengas y del péptido C. Y por supuesto que te comprometas a hacer los cambios que tienes que hacer para revertir esta enfermedad. Y mucho tiene que ver con la mentalidad que a veces es el obstáculo. Híjole doctor, yo mismo les he indicado, deje la insulina, ya no requiere. Oiga, se está poniendo dos unidades de insulina al día, dos y nada es lo mismo. Pero para estas personas dos unidades son su sostén, son su forma de llevar a cabo el proceso. No doctor, yo me voy a quedar con dos unidades hasta que ya me sienta a gusto. Ok, pues usted no la requiere, ¿no? Y ahí van meses, años, hasta que un día ya no la requiero y dejan la insulina. A veces uno mismo es el que no permite dar ese paso de dejar la insulina. El tercer mito, muy, muy, muy frecuente que lleva a un mal diagnóstico. La diabetes se diagnostica por la glucosa alta en ayuno. Totalmente falso, sí y no. Es un parámetro que hay que tomar en cuenta, sin duda. Y ese azúcar debe estar por abajo de 100 la mayor parte del tiempo. Si está arriba de 100, quiere decir que hay algo. No necesariamente diabetes. Puede ser un problema de sueño, un problema tiroideo, inflamación crónica, problemas del cortisol, hígado graso. No necesariamente tener diabetes, tomando en cuenta únicamente tu nivel de azúcar. Aquí es muy importante valorar el contexto. Todos los demás variables de esta persona. Su edad, su peso, cuánto tiempo lleva con el problema, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué estudios le han hecho, cómo duerme, hace ejercicio, cómo están sus colesteroles. Tomar en cuenta otras variables. Y por supuesto, complementarlo con una hemoglobina glucosilada. Porque si uno toma la decisión tomando en cuenta el azúcar, recuerda, el azúcar es solo un número, un factor. Vas a tomar una decisión, vas a hacer un diagnóstico y vas a dar un tratamiento tomando en cuenta solo una cosa y no tomando en cuenta todos los demás factores que tiene el ser humano, te vas a equivocar. Incluye más factores a tu análisis, más variables para que tomes una mejor decisión. Complementa al menos con hemoglobina glucosilada. ¿Quieres verte un poquito más específico o tener un diagnóstico un poquito más certero? Colócate un sensor de azúcar, mídete el péptido C, mide tu nivel de cortisol en la mañana, mide el azúcar después de comer para ver si no son picos de azúcar. El azúcar en ayuno puede llevarte a un diagnóstico incorrecto. Hay mucha gente que le diagnostican prediabetes o diabetes porque el nivel de azúcar salió un poquito alto, pero cuando se hace la hemoglobina glucosilada está normal. 5.3, 5.2, 5.5, doctor es que no entiendo, aquí salgo bien y aquí salgo mal. Vamos a ver qué, qué es lo que está pasando, tomar en cuenta todo tu contexto. Puede ser que a través de ese análisis efectivamente haya resistencia a la insulina, haya prediabetes, haya diabetes tipo 2, pero ya se revisó el caso a profundidad y no se disparó un diagnóstico o un tratamiento de manera precipitada. El cuarto mito más frecuente dentro igual de la misma gente de la población general es que la edad. Yo por la edad yo creo que ya no puedo revertir, tengo 85 años, totalmente falso. No depende de la edad, depende de dos cosas especialmente. Número uno, depende de tu péptido C y que tan bien funcione tu páncreas. Si usted tiene 88 años y el péptido C está bien, lo puede revertir por completo, tiene muy alta posibilidad. Pero luego viene el segundo factor que es el contexto. En algunas personas a veces ya no conviene intentar revertir la diabetes tipo 2. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona con Alzheimer, súper avanzado, que ya está en cama totalmente y depende de cuidados básicos e instrumentados para la vida. Y ya no se puede autocuidar él mismo y su pronóstico de vida o su expectativa de vida no es muy bueno a corto o mediano plazo. Otro ejemplo, igual muy drástico, pero para exponer el punto, alguien que tenga un cáncer terminal y que ya está únicamente con tratamiento paliativo, a lo mejor ya no vale la pena. Si su expectativa y su pronóstico es muy malo, ahí entonces el enfoque es diferente. Que se cuide y que esté lo más a gusto posible. Pero si no ese es el contexto, es una persona dependiente, hace todas sus cosas solo, su expectativa de vida, oye, pues pensamos o esperamos que va a vivir bastante tiempo y que va a vivir más o menos bien, ahí sí, ahí sí conviene toda la carne, el asador para revertir esa enfermedad. No, la edad no es un factor que uno diga, ah, 88 ya no puede. No, cómo funciona su páncreas y el contexto es lo más importante. El quinto mito, muy frecuente, me dio diabetes de un susto. Totalmente falso. El azúcar te puede subir por las emociones, correcto. Pero la diabetes tipo 2 no únicamente es tener el azúcar alta. Es tener azúcar alta la mayor parte del tiempo, tener un exceso de azúcar en el cuerpo y tener resistencia a la insulina. Si ese susto muchas veces o una emoción fuerte es la gota que derrama el vaso. Es decir, ya uno venía acumulando una serie de problemas metabólicos y cuando llegó ese evento, ese incidente, pues el azúcar se disparó. El cuerpo ya no pudo más contener ese nivel de azúcar. Es cierto que las emociones suben el nivel de azúcar y que si son por mucho tiempo un problema en esfera social o emocional, ese cortisol va a subir y ese cortisol por sí solo te va a subir el azúcar. Pero entonces no es diabetes, es un problema emocional o es un problema del cortisol. Y es lo que hay que ver. Un susto por sí solo te puede subir a 200, 190, correcto, pero tendría que bajar. Una o dos semanas más o menos tiene que volver a lo normal. Si eso se mantiene ahí, 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 es que ya había algo. Y eso únicamente fue el empujoncito para que ya el azúcar se mantuviera constantemente elevado. Bueno, esos son los cinco mitos que me parece bastante frecuentes, tanto en el sistema médico como en la población general. Espero que este video te haya informado acerca de estas situaciones. Yo soy el Dr. Antonio Cota. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede servir a alguien más. Y lo invito a que se una a la comunidad que tenemos, un grupo de WhatsApp. Está el enlace en la descripción de este video, donde vamos compartiendo información que creo le puede ayudar para revertir esta enfermedad. Y de vez en cuando tenemos algunas sesiones informativas acerca de este proceso de revertir la diabetes tipo 2. Y de vez en cuando tenemos algunas sesiones informativas acerca de este proceso de revertir la diabetes tipo 2.